Bueno, vamos a intentar manejar un cuadriciclo con Yesenia, toma Yesenia, va bien. ¿Así? Sí, como sea, para adelante es mejor. Oye, espérame. Entonces tenemos que avanzar. ¿A la derecha o a la izquierda? No, siempre conduzca a su derecha. ¿Aquí? Sí, siempre conduzca a su derecha. Ah, ok. Así dicen las normas de seguridad vía. ¿De aquí? No, de hecho cuando manejas un carro, tienes que manejar a tu derecha. Ok. Así que a mí no me pueden decir que yo no estoy respetando las normas. Bueno, tú me dirijas. Lo que me pueden decir es que no sé manejar esto. Mira, y eso es cierto. La primera vez en mi vida. Nos vamos muy a la derecha. Muy a la izquierda. Ahí está, ya regresé. Ay, y cuando te fui a buscar, si vos volvieras. Y la izquierda, ¿qué se hizo? Me dejó abandonada aquí. Intenta dirigir, po. Quédame casi a la derecha, amor. Cambiemos. Bueno, yo no soy muy hábil, te diré. Ni yo tampoco para manejar. Pero mire. Aquí vamos. Mira, se vea que está puesto el freno de mano. Bueno. Pero es abajo que tiene que ir. ¿Será? Mira, a mí lo que me cuesta más que todo es dirigir. Yo te regalo mi potencia de mis piernas. Y vos. Vos me regalás dirección. Yo te regalo la potencia. Vamos. Esto es un trabajo en equipo. Lo vamos a lograr. No vamos a matar a nadie. Sí, al fondo. Ok. Vamos viendo todo esto aquí. Ay, jodos, chica. Permiso, jóvenes. Permiso. Frena, frena. No. Frena, frena. ¿Por qué? A la derecha, a la derecha. Oh, oh, oh. Oh, oh. 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 Ay, eso es genial. Para hacer ayer, pues. Lo que compré en una vez. Estas son caritas. Sí. Con el que tuviera un motor, las vende. Las piernas me duelen. Es así. Ay, chica. Disculpa que se me traba. No, no, no. Es verdad. No le hagas al ráceo. No, es que ya la agarra. Ya no le estoy haciendo, de hecho. Solo le estoy moviendo. A ver, allá no hay paso. Cómo no. Allá es el paso. Ahí es donde las prestas. Permiso. Frena, frena. No, no. Hay que pedir permiso, hombre. ¿Cómo vas a creer que...? Sí, es que la calle es de todos. Sí, sí, pero... Ah. Vamos a salir. Vamos. Vamos. Así se va a joder si estás poniéndole freno de mal. Es que arrancar cuesta. Permiso, permiso. Cabal, así se dice. Permiso, mamá. ¿Ahora qué hora? ¡Ah, me trabé! Este es muy piernudo. Muy piernudo, sí, va. Tengo que devolverlo a las... ¿Qué son? ¿Qué son? 3.30. 3.30. Bueno. Y así es como terminamos de dar nuestra primera vuelta. ¿Qué es eso? Ya la voy a ver. ¿Qué es eso?